Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres la que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se suma al deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se suma al deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Solo en tus brazos me siento seguro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor toda la vida me quiero quedar Y con tu amor toda la vida me quiero besar Y con tu amor toda la vida me quiero besar Y con tu amor toda la vida me solo